Esto es lo máximo que pueda Néstor Mira Mira Néstor Mira, mira, mira 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 ¿Estás lavando? Sí No sé qué tiras Sí Bueno, pues ahora va a caos y se tiramos la J Pero le hago lo por arriba también Y si gira también, graba también lo otro El... la roja Mira, bueno, mandame si te hace aire Bueno, mandame si te hace aire No, no, pero... porque... Sí, sí te hace aire Vale, si te aprieto, hace más chaval Vamos a lanzarte la J-J